La mejor respuesta que te puedo dar en este caso es, depende de cada pedal en particular. ¿Por qué principalmente? Por el nivel de, no de entrada, sino de salida que tiene el pedal. ¿Qué pasa? Generalmente cuando vos tenés un pedal que funciona como preamplificador, típico ejemplo que doy siempre, el Siris de KSR, tienen un nivel de salida alto, que es lo que necesita un preamplificador. ¿Para qué? Para poder alimentar con buena señal a una potencia y de esta forma después alimentar las cajas y sonar, como harías con un preamplificador en formato de rack. ¿Qué pasa con los pedales de overdrive, de distorsión, de fuzz? Por ahí no tienen este gran rango dinámico, en lo que es la etapa de salida. Con lo cual si vos querés darle mucha señal para alimentar de manera correcta a la potencia, es decir que para que la potencia reciba el nivel de señal adecuado, por ahí tenés que subir el output del pedal en cuestión, llámese overdrive, fast, distorsión o lo que sea, demasiado y según el circuito que emplee el pedal en cuestión, esta perilla no solamente te va a dar volumen de salida, sino que por ahí también contribuye con lo que es la saturación en el sonido, en estos pedales de drive. Con lo que por ahí vos tenés el sonido ideal, pero, para tu gusto, ¿no? Pero el nivel de señal que le estás enviando a la potencia no es suficiente. Entonces decís, bueno, le voy a mandar más señal. Le das al output y de repente tu sonido ideal cambia. ¿Por qué? Porque estás saturando más la salida y deja de sonar el pedal como quería. Entonces, en estos casos, esos pedales no van a ser aptos para que lo uses como un preamplificador. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de esto? Y, lamentablemente, haciendo la prueba. Y vas a ver si funciona bien o si no funciona bien. Es prueba y error porque cada caso va a ser diferente. En los únicos casos que vas a estar seguro que no va a fallar es cuando el pedal te diga que es preamplificador. ¿Sí? Porque ahí ya te está indicando que tiene un rango dinámico de salida extendido. Y te permite trabajar mucho más cómodo. Así que usar un overdrive o una distorsión como preamplificador puede ser que funcione, puede ser que no. En el caso que te conectes a una potencia después para ir a cajas. ¿Qué pasa en el caso de que vos le quieras poner un IR después? Bueno, tenés dos opciones. Una, gente que manda la señal de línea derecho a la computadora y trata de simular el impulso con un plug-in. Esa es una opción. Segunda opción, usás un pedal que te permite simular la caja y de ahí te conectás a la computadora. ¿Qué pasa en el primer caso? Cuando mandás derecho línea o la señal de la pedalera a la computadora para simular ahí, lo más probable es que el nivel de señal que estás recibiendo no sea el adecuado. ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando toda la pedalera con señal de instrumento y la interfaz, la señal que debería recibir, es señal de línea. Con lo cual ya tenés una incompatibilidad de señales que va a hacer que no suene bien. Cuando tenés o cuando utilizás un pedal o un dispositivo que te permite simular ya en sí la caja desde dicho dispositivo o pedal o como lo quieras llamar y encima convierte la señal de instrumento a línea, entras a tu interfaz de audio y no tenés ningún problema. En tal caso, cualquier pedal de overdrive o de distorsión anda perfecto como preamplificador. Entonces tenés muy en cuenta esto, si vos querés que cualquier pedal, no importa que sea preamplificador, te funcione como un pedal de preamplificador y querés que no fallar nunca, es decir, jugar a lo seguro, bueno, tenés que agregar un dispositivo que simule la caja y que convierta la señal de nivel de instrumento a nivel de línea. El mejor que vas a encontrar o la mejor opción que vas a encontrar en el mercado es el Two Notes Torpedo Cabin Más. Ese te va a permitir hacer absolutamente todo con la mayor precisión y calidad sonora. Así que eso es lo que tenés que hacer si vos querés que tu pedalera tenga pedales de overdrive y de distorsión y de faz comunes y corrientes, pero vos querés que funcionen como un preamplificador o como varios canales de un preamplificador. Recordá que en los otros casos puede llegar a andar, pero lo más probable es que tengas discrepancias en los niveles de señal que está esperando un dispositivo del otro y esto haga que las cosas no suenen del todo bien. Así que mi recomendación sería si vas a hacer esto, cómprate un Cabin Plus de Two Notes que ahí vas a encontrar el resultado ideal y vas a poder hacer exacto lo que vos querés. Así que es más allá de si es recomendable o no, es cómo vas a conectar el resto de las cosas para ver si logras un buen resultado o no. Así que espero con eso haber aclarado tu duda. ¡Gracias!